Cuidado los Bessel, se los va a dejar acá, pierde los Bessel, pierde algún Rite también, tiene que proteger en esta zona, pero ya vemos las mejoras, 4-4 sigue todavía, está haciendo el 5-1, 2-2 ya para Miku, pero tiene muy poquitas unidades, no está minando, se quedó con 600 y ahora el Terran pasa a tener menos economía que el Serge, cuidado con eso, cuidado con una plaga acá, yo no consumiría lo que sea, está listo, consume los Defilers, digo los Zerlings, acá plaga, Plagón, Plagón ahí, pone otro Hachery, otro más también, que está cayendo, mi hijo está cayendo, y bueno, en el mapa de 4 posiciones podría ser, lo ha jugado bastante bien, complica muchísimo, complica muchísimo, salen los Battlecorsers ya, los tenemos ahí, listo, para complicar, parece, parece que tenemos empate, palpidón top, lo vemos aquí también poniendo este Common Center, pero no está minando, eso es lo complicado, los Battlecorsers ahí para defender, vamos a ver porque la población comienza a caer por parte de Siki, ¿qué está haciendo? Siki, ahí está, sacando algunos Ultras más, sacando más Ultras, viene el ataque, sale ya, sale Niju, cuidado, acá puede tomar esta posición, los Rites haciendo las molestias y toma también esta posición y revive en la partida, pero creo que veíamos algo allá, Scourge puede aquí, salen más Ultras y muy bien, el ataque económico aquí, no lo va a dejar, no lo va a dejar Siki, le comienza a reventar ese Common Center, se lanza con los, con los Ultralix, y ya no está pudiendo sacar algo más, ya está el ataque de los Rites, digo, de los Battlecruiser contra esos Scourge, acá hay Radia, y bueno, va a perder sus Ultras, muy bien, aquí también tenemos molestando el Common Center, acá también nos, lo pide, tiene 20 de mineral, Niju, parece que sí lo hace, parece que sí lo hace, sí, 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 ahí está, 3, 3 entonces,